En la situación en Cuenca, una bebé de 11 meses fue asesinada, presuntamente por su padre, cuando al parecer intentaba agredir a su esposa, quien tenía a la menor en sus brazos. Según las investigaciones, el acusado habría estado bajo efectos del alcohol. El supuesto asesino fue capturado por la policía. Este fatal hecho sucedió en el barrio Uncobía de la capital Azuaya. Según el doctor Paul Vázquez, fiscal distrital de la Azuaya encargado, este terrible acto criminal se dio en la vivienda de los padres de la bebé asesinada. Estuvo ingiriendo licor con sus amigos, luego de manera agresiva ingresa a su domicilio a arremeter con su pareja sentimental. Según las investigaciones, el padre de la criatura de apenas 11 meses intentó acuchillar a su esposa cuando ésta se encontraba durmiendo con su niña. La persona ingresa con un cuchillo en su mano a arremeter contra su pareja sentimental, pero en ese momento de discusión y de intentar agredirle a la señora, pues quien resultó ser víctima de este lamentable suceso fue la tierna niña. Este acto de maldad del marido provocó, desgraciadamente, que el cuchillo se clavara en el rostro de la inocente criatura. El cuchillo había ingresado en su cara. La herida fue tan mortal que nada pudo hacerse. Y es lo que le produjo la muerte. El irresponsable progenitor huyó, pero fue capturado luego de pocas horas por la policía. Encontraron a esta persona que se había ocultado en una vivienda de unos familiares. El supuesto asesino enfrenta ahora varios cargos. Asesinato bajo la figura o con la circunstancia agravante de París. La investigación se determinará si posiblemente podría haber también un nexo con un posible femicidio. El cuerpito de la pequeña fue sacada del centro forense en medio de la tristeza general. La familia guarda silencio. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.